¡Kigora viene a esta velocidad desde el pueblo! ¡Kigora viene a esta velocidad desde el pueblo! ¡Vamos a ir pasado con el ciclo 3! ¡Hay que tensar mucho! ¡Aquí igual hay 25 nudos! Bueno, es verdad que estoy aquí subido. ¡Es de Macalapa! ¿Cuánto crees que hay? ¿Cuánto? ¡18! ¡20 también! ¡Sí! La moto estaba entrando desde la 1 y cuarto que la he visto yo en el agua. Voy a ver si lo puedo ver ahora. Hay que esperar a la serie lógicamente. Yo creo que puede hacer Alberto el médico. Ahí la pequeña Namutu está penetrando. ¡No! 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 ¡No!